Grupo Fénix Cuando estaba dispuesto a tocar Me dices adiós Me dejaste hablando solo Con un inmenso dolor Cuando estaba dispuesto a tocar Me dices adiós Me dejaste hablando solo Con un inmenso dolor Y las lágrimas que caían Lastimaban mi amor Eran espadas que atravesaban A mi pobre corazón Te vi partir y a lo lejos Volteabas a saber Solamente te apuraba Llegar tarde con él Y como un tonto ahí quedé Recordando el ayer La noche aquella que te entregaste a mí Por primera vez Yo no sé Yo no sé Si te olvidaste Que fuiste mía Cuando entre mis brazos Tú me decías Que no lo querías Solo sé Solo sé Que te vas con él Porque no supe merecer Lo que me ofrecías Lo que me ofrecías La batalla Ha quedado pendiente Porque yo regresaré Y serás mía Para siempre Cien por ciento poblanos Fénix Y yo no sé Si te olvidaste Que fuiste Que fuiste mía Cuando entre mis brazos Tú me decías Que no lo querías Solo sé Que te vas con él Porque no supe merecer Lo que me ofrecías La batalla Ha quedado pendiente Porque yo regresaré Y serás mía Para siempre Revilla Records La marca de los éxitos La marca de los éxitos De la marca de los éxitos